Todos los domingos tendrá más sol el callao El señor se la llevó para que ilumine otro lado Está con la rosada y con sus lindos cabellos Gritando gol del boy con el señor de los imperios Vine a hablar sobre la matanza afuera el c***o Señores llevo el negro pueblo, se encendió este duelo Esta es una de las tantas historias que esconde el puerto De asesinos va la sangre y aquí cobras como muerte La guerra del callao y del poder no me es ajeno De bandas de sicarios de un milímetro de terreno Pan del día, un paño de sangre en cualquier amanecer El callao está mi hermano en el periódico de ayer Como una de las zonas del Perú más tenebrosa Pero lindo es el jardín hacia espinas tengan arroz Se vive en la frontera de lo malo y lo peor Se trafica, se mata soñando ser el mejor Fueron treinta disparos cargados con sangre fría Y lo primero que dije que tremenda cobardía Apagaron ya dos vidas en un ajuste de cuenta No murió en su ley, un inocente dieron vuelta La muerte de estas personas a varios quitó el color Pero las lágrimas mi gente no detienen el dolor Se habla de venganza contra una guerra de banda El respeto con la zona por saber allí quién manda La voz de muerte corrió en el barrio chalaco Ahora se viene el invierno frío, mejor ponte el saco Donde no llega la ley, sólo se escucha en la bala El hierba más la jala, dispara, se ríe y luego embala Pero este es el negocio donde hay muchos intereses Y los tiburones gordos se comen a todos los peces Aquí hay perros fieles y otros se nos van de hocico Te lo explico cuñao, soplones abren el pico Se dan declaraciones, la guerra recién comienza Y a la prensa piensa, la cuestión aquí está tensa Es difícil ponerle paño frío, saque al asunto Te explico el por qué, loco, aquí hay mucho difunto Y a través de esto solo pido, pasen el callao Oye, yo no quiero ver más compatriotas enterrao Me salgo un poco el tema, voy a hablar de la sustancia Porque todas las edades conocen de su fragancia Alguien dijo que los pobres no tienen nada de elegancia Los ricos se maquillan y pierden la diplomacia Camine por el callao, también lo hice en la molina Y en las dos zonas es igual la venta de cocaína La diferencia está solo en pequeñas cantidades El que tiene más billetes mueve unas barbaridades Y esto que te digo no solo es aquí en mi tierra En el mundo todos saben que el poder es una guerra En muchos distritos tenemos este problema La droga y el dinero van de la mano en el tema Que me escuche la PNP para estar conforme Esto va para los que mancharon el uniforme Hay una cosa loca que mucha risa provoca Siempre salen diciendo que mantone la de coca La muestran y dicen que hasta la queman Y respondanme la otra mitad ¿A dónde la llevan? Si hay mucho dinero llega a la comisaría Y se le rompe la mano solo a algunos policías Altos mandos que conocen el negocio y la maneja Y me sigo preguntando ellos por qué no los enreden Y alimentan a los perros con más vaina en las aduanas Pero ellos siguen libres y no están comiendo cana Mancharon la rosada y el callao está de duelo Y la niña gritará Volta el voice ahí en el cielo Aunque lloren por ella viviendo está en la memoria Una pequeña inocente ahora descansa en la gloria Aquellos ojos verdes iluminarán el puerto Con su bendición tendré una rosa aquí en mi huerto Ya está descansando en un paraíso bello La niña b*** y su risa dos cabellos El Cristo moreno ahora la tiene en su cuna Y cuando juegue el voice ella estará en la tribuna Con la juventud rosada alentando pa' que goce Chalaca está en la cancha con la casa aquí a doce Regálale sonrisas a los muertos Y guarda lágrimas Para los que aún están vivos Regálale sonrisas a los muertos